¿Llegó Uber para quedarse en el país? Los datos al menos así lo demuestran. Desde el 21 de agosto del 2015, cuando la aplicación se encendió por primera vez en Costa Rica, ha tenido un auge en los usuarios, al punto de contar con más de 700 mil. En tres años, Uber pasó a ser el segundo medio de transporte más usado en Costa Rica por detrás de los buses, superando por mucho a los porteadores y taxistas. Uber además tiene una calificación casi perfecta en la experiencia del usuario. 97 de cada 100 personas está satisfecho con su servicio. Por su parte, solo el 57% dice estar contento con los taxis. Ante estos datos, salimos a la calle a conocer la percepción de la gente. ¿Uber o taxis? El Uber mejor, mucho mejor. ¿Por qué Uber mejor? Mejor servicio, más exactitud, más a la llegada, todo está bien. ¿En el caso suyo ha viajado en los dos ya? Sí, claro. ¿Cómo son las experiencias? Usted, en los taxis rojos como que se atardan, como que le marean a uno más, le dan más vueltas por todo lado para ver cómo le sacan a uno la... En cambio Uber ya lleva la ruta. Uber. ¿Por qué? Por la calidad de servicio y obviamente es súper más cómodo y más barato. ¿Cómo han sido las experiencias? Usted que ha viajado ya en taxi y ha viajado también... Malas, en taxi malas, porque tal vez un viaje corto no se lo van a dar a uno. O sea, le dicen que no y tal vez sea mil, mil quinientos, no lo dan. En cambio Uber, por más que la tarifa sea baja, sí le van a dar el viaje a uno. No, en Uber. ¿Por qué? Es más económico. ¿Ha viajado también en taxi? Sí. ¿Cómo han sido las experiencias? Si se puede comparar lo de Uber con lo de taxi. No, es que los taxis a veces se arreglan a María y cobran más caro, la verdad. No son serviciales. No son serviciales. El 56% de la población cree necesario que Uber se mantenga en el país de una forma regulada.